Para participar en el concurso de los igualitos, el público debía estar atento al llamado que se hacía en pantalla y concurrir al estudio. El día 28 de agosto de 1982, llegaron 73 postulantes que se creían parecidos a los cantantes chilenos. Su señora, ¿en qué momento se lo ha dicho su señora? Bueno, cuando estamos en la casa. ¿En qué momento, caballero? ¿En qué lugar de la casa se lo ha dicho? Bueno, cuando entra para adentro. ¿Y cuando entra para afuera? Ahí no, ¿eh? Cuando entra solamente para adentro. Póngase aquí, caballero, lo vamos a ver inmediatamente con la fotografía. Vamos a verlo. Señor, Budi. ¡Budida mentira! ¡Eres una profesional de la mentira! Se pone así porque no se aprende nunca a los doblajes de este viejo. Ahí está, ya. Muy bien. Aplausos para el número uno, Diego Olivares, que se parece a Buddy Richard. Pero aquí viene el número dos. El número dos, Claudio Contreras, dice que es igualito a Daniel Lencina. Edad, 32 años, casado, profesión, comerciante. Ya, vamos a ver. Dice que te parece a Daniel Lencina. ¿Toca trompeto usted o no? No. Gracias, señorita linda. ¿No es que Daniel le hace así? Dice, dobleme igual como Daniel, pues no se bote algunas también al suelo, ¿eh? ¡Esta es la trompeta que se le perdió al chacal! Ahí tiene. Ya, señorita linda, lléveselo nomás. Bueno, el concursante número tres se llama Manuel Galvez. Tiene 24 años, soltero, empleado. ¿Se parece a quién usted? A Marcelo. ¿A cuál Marcelo? Al cantante. Al Marcelo cantante. Pero idéntico a usted, hombre. Totalmente. ¿Quién lo mandó a usted, mi hijito, para acá? Unos amigos y la familia. ¿Qué familia? ¿La familia de tus amigos? Sí. Y la familia... ¡Extraordinado! Ahí está. Que nos emocioné con usted. Me había quedado extraordinario, entonces. Dice que te parece a Marcelo. ¿Quién lo encuentra a usted parecido a Marcelo? En la calle me han confundido. En la calle me han confundido. ¿Quién lo ha confundido a usted? Algunas personas. ¿En qué calle lo han confundido? Muy bueno, en el centro. ¿En el centro? Sí. Ya. Bueno, bueno, entonces. Y aquí sí, aquí viene lo más extraordinario. Manuel Díaz, de 35 años, dice que te parece a Florcita Motuda. ¡Laaaa! ¡Laaaa! ¡Li-li-li-li-li! ¡Li-li-li! ¿Me permite, señor? Vaya primero y deje este instrumento allá encima en el escenario. Ahí. Sí. Sí, señor. No, entréguéselo al Maestro Valentín en la mano, por favor. Primero, al Maestro Valentín en la mano. Maestro Valentín, sírvase a recibir el instrumento en la mano al Maestro. Maestro Valentín, entréguese el instrumento en la mano. ¡Li-li-li-li-li! ¡Li-li-li! ¡Li-li-li! ¡Li-li! 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 Y ya. Venga para acá, por favor, entonces. Un aplauso para Florcita Motuda. Para que usted entienda, este instrumento es muy apetecido por nosotros aquí. ¿Ah? Ah, eh... Lo puede dejar allá, caballero. De todas maneras, para mayor seguridad, de que lo deje allá encima. ¡Li-li! ¡Li-li! Bueno, aplausos para Vani y Richard. Para Daniel Lencina. Para Marcelo, el rucio guatón lindo. Para Florcita Motuda. Clasificado Daniel Lencina y Florcita Motuda. Muchas gracias a los demás. Fuerte un aplauso para ellos. Tenemos ahora al número 5. Tiene 44 años, viudo, comerciante, vive en Puente Alto. Y usted igualito a quién, caballero. Rosamela Araya, me dice. ¿Ah? Me dicen que me parezco a Rosamela Araya. ¿Quién le ha dicho a usted que se parezca a...? La familia, los amigos. ¿Rosamela Araya se llama...? Pase por acá. Rosamela Araya, no lo conozco ese cantante. Rosamela Araya. Rosamela Araya. Ah, sí, sí, es que canta. Es que canta. ¿Cómo es este tema? ¿Se lo cono? No, no. Ya. ¡Oh! 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 Para los nervios. Para los nervios. Para los nervios. ¿Qué toma usted de los nervios? Un blanquito. Un blanquito. Ya. Como usted es negro, se tomaron un blanquito. Tiene razón. ¿Cuánto fue? Uno nomás. ¿Un blanquito entero? No, chiquitito. Ah, ¿del grandioso o del...? De grandioso. De grandioso, ya. Bueno, ¿y quién le dijo usted de varía a Rosamela Araya? Los amigos, la familia, los hijos. Los hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Siete. ¿Siete hijos? Claro, siempre con el grandioso. A ver. A ver, no se mueve, no se mueve. Ahí está usted. Está Rosamela Araya. ¿Qué? ¿Por una mujer? Vamos a ver. El participante número seis, tiene 33 años, profesión, modelador de fundición de Quinta Normal. Dice que es igualito a Fernando Ubiérgo. No, este es un tema muy lindo, Fernando Ubiérgo. Ese que fue muy famoso. Si volvieras a ser niño, caminar con... ¿Fue muy famoso ese tema? ¿Quién le dijo usted de parecida a Ubiérgo? Mis niños. ¿Sus niños? Sí. ¿Cuántos niños tiene? Tres. Tres. Niñas. Niñas. ¿Las tres niñas? Sí. ¿Su señora también lo mandó para acá? Sí. ¿Alguna vez para usted agosto ha sido octubre o no? No. No. Se parece mal a la Patricia Maldonado usted. Ya. Un poco tiene ahí, ¿ah? ¿En qué trabaja usted, señor? Fundición. Fundición. ¿Se ha fundido alguna parte? No, todavía no. Todavía no. Vamos a ver. Entonces, el número 7. Patricio Infante. Dice que se parece a Oscar Andrade. ¿Es a Oscar Andrade el dueño de la farmacia Andrade o el cantante? No, el cantante. ¿El cantante? Pero, a ver, le falta la guitarra porque Oscar Andrade siempre anda con la guitarrita aquí cuando viene para la tele. La guitarra abajo. ¿Quién le ha dicho a usted que se parece a Oscar Andrade? En la casa, mi familia. ¿Quién le ha dicho en su casa, en su familia? Mi hermana, mi hermano. ¿Cuál es su actividad? El trabajo en comercio exterior. ¿Comercio exterior? O sea, fuera de la casa. Fuera de la casa. Ya. ¿Y mucho tiempo trabaja en eso? Cinco años. Cinco años. ¿Y a usted alguna vez lo han confundido con Oscar Andrade? En la calle, sí. ¿Qué le han dicho? Que parezco a Oscar Andrade. ¿Y usted qué dice? ¿Será? ¿Será? Ese tema no es de Oscar Andrade. Pase por acá. Un aplauso entonces para Oscar Andrade. El número 8. ¿Se llama Marcelo Aceituno? Mario. Mario Aceituno. Ya. Muy bien. Mario Aceituno. ¿Y el segundo apellido suyo? Bustos. Ah, Mario Aceituno. Bustos. Mario Aceituno Bustos. Ya. Era 22 años soltero. ¿Y usted a quién se parece? A Juan Antonio Ladra. ¿A Juan Antonio Ladra? ¿Usted se parece? ¿Sí? Sí. Qué curioso. El pelo sigue ahí. A ver, entonces, ¿sabes? Me voy a mostrar la foto de él. Ahí. Ahí está la de Laura. Y ahí está este caballero. Igual. El mismo pelo. Exactamente igual. Incluso la parte de aquí también. Ya. Un aplauso para el número 8. Aplausos para Rosamel Araya. Para Fernando Ubiérgo. Para Oscar Andrade. Para Juan Antonio Ladra. Clasificado don Rosamel Araya. ¡Aplausos! ¡Aplausos!